La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast Hola, muy buenos días. Como si de un programa de radio de esta casa se tratara, nadie sabe nada. Después de que el miércoles, por la tarde, el presidente del gobierno soltara la bomba, parara su actividad y se tomara un tiempo para reflexionar ante el nivel de ataque que lleva soportando y que ha alcanzado ya su esposa, nadie es capaz de decir qué puede pasar. Solo él lo sabe, como solo él sabía que algo había que hacer. En el gobierno y en su partido miran inquietos hacia Moncloa a la espera de la decisión, mientras que las bases empiezan a movilizarse para ofrecerle su apoyo y la campaña catalana echa a andar bajo el impacto del anuncio. Nadie puede ocultar su inquietud ni la incertidumbre porque nadie en el partido es capaz de diseñar el futuro. Solo Pedro Sánchez lo sabe. Así que hasta el lunes es pura especulación dibujar cualquier escenario a partir de la semana que viene. El único que lo tiene dibujado es el PP, a quien la llamada a rebajar la intensidad del enfrentamiento no le ha afectado y mantiene su virulencia contra el presidente, al que califica desde narcisista a inmaduro y al que acusa de haber diseñado una operación de supervivencia. Nada nuevo, como ven. Así que más allá del análisis del momento, cualquier otro sería entrar en el terreno de la especulación. Más claras están las intenciones del grupo Ultramanos Limpias, el que presentó la querella contra Begoña Gómez y al que el PP le dio ayer, o le dijo aquí mismo Borjan Semper, le dio la carta de naturaleza. No había terminado la mañana, cuando manos limpias ya había sacado una nota advirtiendo de que quizá algunas de las informaciones en las que se sustancia la denuncia pueden ser falsas. Algo que no pareció importarle al juez Juan Carlos Peinado, que saltándose el procedimiento de pedir un informe a la Fiscalía e ignorando la doctrina del Supremo, que dice que la mera publicación de noticias en medios de comunicación no puede justificar la apertura de un procedimiento penal para investigar los hechos, si la denuncia no aporta algún indicio. Bueno, la denuncia de manos limpias no hay ningún indicio, todos son titulares de prensa y esto no es una especulación, esto es una realidad que el PP, no olvidemos, ha comprado. Ayer a última hora de la tarde, las manifestaciones trasladaron a la calle tímidamente parte de este clima político que ahora adquiere más matices emocionales. De nuevo, concentraciones en torno a Ferraz, la sede del Partido Socialista en Madrid. A donde acudieron unos centenares de personas, aunque esta vez en respuesta a la llamada que hizo aquí el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pero a los compañeros, a las compañeras, a los simpatizantes, a los simpatizantes les pido que se movilicen. Al otro lado de la calle, otro grupo lanzaba insultos, pedía su dimisión, pero son los socialistas los que desde ayer han tomado la iniciativa y se movilizan por varios puntos del mapa para intentar desterrar la posibilidad de una dimisión. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Reuniones de ejecutivas, cartas, manifiestos y comunicados, buses fletados para otra concentración el sábado, así respira el partido militante. Pero el ruido en la calle contrasta con el silencio absoluto en Moncloa porque Sánchez, en esto coinciden todos, no dice nada a nadie. Había dudas sobre la dosis de táctica y de verdad que había en el movimiento del presidente del gobierno y eso es lo único que empieza a disiparse. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal, buenos días, Ángels? El presidente está encerrado con su familia, no comparte ninguna información, así que lo que tenemos son sobre todo sensaciones y hay una que se abre y a paso con cierta fuerza dentro del PSOE que lo de Sánchez no era un mero górdago, que es una cuestión personal y que está dispuesto a dejarlo y eso es lo que algunos temen y creen que solo el entorno más íntimo puede convencerle, pero a la vez hablan de que no se sitúan en ese escenario, una dimisión, que se centran en arropar al presidente. Sí, el partido se moviliza para tratar de convencer a Sánchez de que merece la pena seguir al frente del gobierno. El Comité Federal de este sábado, que iba a servir solo para confirmar la candidatura a las europeas, se va a convertir, de hecho, en un acto de apoyo a su secretario general. Hay llamamientos entre la militancia para acudir a las puertas de Ferraz en señal de respaldo y en eso es en lo que está volcado el PSOE, aunque tras el impacto de la carta la sensación que empiezan a recorrer las filas socialistas es la de que el riesgo de una dimisión de Sánchez es real, la posibilidad de la renuncia es el elefante en la habitación, nos decía ayer un dirigente de la cúpula de Ferraz, está ahí, insistía, pero nadie quiere realmente creerlo. Hay quien apuesta porque si el presidente valoró su dimisión por una cuestión personal, solo desde el entorno familiar pueden convencerle. Ayer ninguno de sus ministros quiso entrar a especular, Pilar Alegría, de hecho, pedía respeto. De momento yo creo que hay que respetar esta decisión y no ponernos en ningún escenario. Creo, sinceramente, que durante estos días... Eso es lo que Sánchez ha pedido a su equipo más cercano, que respete este periodo de reflexión. Lo que no ven algunos dirigentes de PESO es que la salida pueda ser la cuestión de confianza. Por cierto, que con quien sí ha hablado Sánchez en las últimas horas es con el presidente de Brasil, que ha escrito en redes sociales Ángels un mensaje de solidaridad hacia el jefe del Ejecutivo. Guille, gracias. Hasta luego. Si en el PSOE preocupa que Sánchez esté dispuesto a marcharse y nadie sabe nada, en el PP nadie cree nada. ¡Oh, oh! ¡Están llorando! ¡Dales el chupete y dejarán de llorar! ¡Dales el chupete y dejarán de llorar! Este es el vídeo que ayer publicó en redes sociales el Partido Popular de Madrid para responder a la carta de Pedro Sánchez. Y la presidenta de esa comunidad, Díaz Ayuso, que la semana pasada denunciaba una cacería contra ella después de que su novio admitiera ya haber cometido dos delitos... La situación no es ni medio parecida. Sus cinco semanas a mis cinco años no tienen nada que ver, pero creo que no estamos aquí para eso, a la lloriquería, se tienen que ir otros. También desplegaba la munición argumental de la lloriquería. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. En el PP siguen trasladando que todo esto es solo otro juego de manos del presidente del gobierno para buscar un modo de mejorar su situación política y al contrario de lo que nos decía Guillem Fuentes Socialistas, ellos solo contemplan una posibilidad, que Sánchez intente salir de esta con una cuestión de confianza. Así es, el PP insiste en el mensaje de que Sánchez ha emprendido una maniobra de supervivencia política y que lo que realmente planea, como dices, es una cuestión de confianza. Y es que los populares ángeles tienen muy difícil contemplar públicamente el escenario de una dimisión después de años dibujando a un Sánchez dispuesto a todo por aferrarse al poder. Así que Feijó aseguró ayer que el presidente, táctico como siempre, prepara esa cuestión de confianza, dando a entender, aunque sin mencionarlo, que si dimite es solo porque ha decidido no prolongar su agonía política. Podría incluso superar una moción de confianza si se lo propone, porque el independentismo tiene ante sí el negocio que siempre ha soñado. Yo creo que se lo puede ahorrar, pero que sepa que al final se hundirá, se hundirá y que lo hará en solitario. Si aún lo desea, todavía puede prolongar su agonía, pero no será más que eso. Con todo, ángeles, miembros de la Dirección Nacional advierten a Feijó de que Sánchez dicen es imprevisible y que el lunes puede suceder cualquier cosa. Piden estar preparados para cualquier escenario. De momento no responden en Génova a la pregunta de si Feijó buscaría postularse como candidato a una investidura si Sánchez da un paso atrás. Hasta luego, Mariela. Hasta luego. En un Parlamento compuesto por tantos equilibrios hay muchos más lugares a los que mirar, pero aun siendo muchos, los socios parlamentarios del PSOE se agarran a una prioridad común, defender el bloque de la investidura pase lo que pase el lunes. Así lo trasladan Sumar, Podemos, Esquerra, Bildu o el PNV. No hay ningún grupo ultraderechista que se vaya a poner en medio de las políticas que vamos a desplegar y que estamos desplegando fruto de ese resultado electoral. Hay que pelear para seguir adelante. Yo lo que le pido al presidente es que aguante. Nosotros no le vamos a dar paso a la derecha. Va a ser muy duro, incluso para su propio partido, soportar aguantar estos cuatro días con pura especulación y con un daño evidente a la reputación del sistema político del Estado español. Y aun así falta un socio de investidura junts porque en este ambiente de piezas descolocadas ha empezado la campaña catalana. Conexem molt millor que no pas ells de què va la justicia espanyola, caram. I la policia espanyola no ens ho ha d'explicar ningú. I per tant, com que els coneixem, sortim plorats de casa nosaltres. Para levantar una resistencia colectiva ante este tipo de política. Sea un efecto buscado o el resultado involuntario de ese tsunami emocional, lo cierto es que Pedro Sánchez ha logrado convertirse en el eje sobre el que ha empezado a girar la campaña en Cataluña. Que empezó anoche oficialmente. Radio Barcelona, Sergi López, bon dia. Hola, bon dia. Con más o menos entusiasmo, los partidos de la investidura pidieron ayer a Pedro Sánchez que siga adelante Salvador Illa con fervor, compartido por el Auditorio Socialista al que se dirigía en Sabadell. Te decimos, Pedro, que estamos contigo. El PSC está contigo. El actual president y candidato d'Esquerra, Pere Aragonés, se comparaba con Sánchez en el terreno afectivo, con su mujer, pero marcando una diferencia con el presidente español. Davant de la ultradreta, ens hem de plantar sempre. Ante la ultraderecha, decía Aragonés, tenemos que plantarnos siempre. Y sí, yo también estoy profundamente enamorado de mi mujer, pero yo no abandono cuando la ultraderecha ataca. Marcando más distancias con la situación de Pedro Sánchez, Carles Puigdemont decía desde Junts que no se puede permitir que España se cuele en la campaña catalana. Resistiremos todos los intentos de españolizar esta campaña porque esta campaña no va de España, va de Cataluña, decía Puigdemont. Y desde el PP, Alejandro Fernández habla de abrir en Cataluña un cambio que vaya más allá. Abrir una etapa nueva con un Partido Popular fuerte y decisivo que será la antesala también para un cambio en España de la mano de Alberto Núñez Fijó. Pedro Sánchez ausente en estos primeros días de campaña, pero sin duda gran protagonista de los mítines que han dado el disparo de salida hacia el 12 de mayo. Más nubes y hasta alguna tormenta es el tiempo que nos espera hoy, Jordi. Los chubascos y estas tormentas que comentas llegarán sobre todo a medida que avance la tarde en Galicia, el Cantábrico, Norte de Castilla y León, los Pirineos y alrededores. En el resto del país también veremos muchas nubes con alguna llovizna, donde más sol esperamos en el Mediterráneo, el sur, especialmente Andalucía y Canarias. Es aquí donde las máximas se acercarán a los 25 grados. En el resto del país, con tantas nubes, el ambiente se mantendrá fresco durante toda la jornada. Y el fin de semana, en un resumen rápido, muchas nubes, momentos de chubascos, tanto mañana como el domingo, pero también pausas largas, sin lluvia. Y la sensación será de ambiente fresco durante todo el fin de semana. Hoy por hoy, noticias. Ser podcast. Del asunto Pedro Sánchez nos quedaba una dimensión pendiente, la puramente judicial. Saben que ayer el propio pseudo sindicato Ultramanos Limpias admitía que lo que recoge en su demanda puede basarse en mentiras. Bueno, es otro aspecto de las circunstancias que rodean a esta denuncia particular contra la esposa del presidente del gobierno. Ayer también, solo unas horas después de que se hiciera pública, la Fiscalía de Madrid pidió que se archivara. Ya se habían iniciado esas diligencias sin comunicarlo a la Fiscalía, algo que es poco habitual y así, en 24 horas, ha resuelto su posición. Aunque el juez es el que decide. Cree la Fiscalía Provincial que no hay ningún indicio de delito. Y como lo judicial hace tiempo, que ha entrado de lleno en la explicación de la política, otra petición de archivo de la Fiscalía. Que en un informe cree que hay que dar carpetazo a la denuncia de la pareja de Díaz Ayuso. Denunció por revelación de secretos al Ministerio Público cuando éste lanzó una nota para responder a un bulo. En ese escrito al que ha accedido la cadena SER, la Fiscalía defiende esa tesis que intentaba aclarar una mentira. Miguel Ángel Campos. La fiscal pide el archivo de la querella porque, según dice, no hay un solo indicio que apunte a la comisión de un delito de revelación de secretos, ni un solo dato que permita afirmar que fue la Fiscalía quien filtró el correo electrónico del abogado de la pareja de Ayuso. Sostiene la fiscal que tampoco existe delito con la publicación de la nota de prensa, que sirvió para verificar los hechos porque las informaciones que contenía ese comunicado ya habían sido publicadas por diferentes medios, con lo que no había secreto alguno por revelar. La fiscal califica hasta en tres ocasiones de bulo e información falaz la publicación del diario El Mundo previa a la nota de prensa que atribuyó a la Fiscalía la oferta de un pacto de conformidad con el novio de Ayuso por sus delitos fiscales cuando sucedió justo lo contrario, un bulo alimentado por el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Esa mentira fue repetida y ampliada por otros medios como Voz Populi y Libertad Digital y desmentida aquella noche por la cadena SER con la publicación del contenido del correo electrónico en el que el abogado de la pareja de Ayuso reconocía que ciertamente se habían cometido dos delitos fiscales y proponía un acuerdo de conformidad. En lo judicial algo más, el Consejo del Poder Judicial quiere investigar la cadena de errores que llevaron a que el líder de la Mocromafia, uno de los más buscados y que sigue en paradero desconocido después de que la audiencia de Málaga lo dejara en libertad. Se fugó, pese a que había riesgo de fuga y que en paralelo la Audiencia Nacional tramitaba la extradición a Países Bajos. El órgano de los jueces investiga ya qué ocurrió en la Audiencia Provincial para dejarlo libre y también qué fue de esa orden de extradición. El mapa para entender el mundo. Gaza, donde el ejército israelí intensifica los ataques sobre Rafal a espera de la ofensiva terrestre. Son cerca de 400 los cuerpos recuperados ya de las fosas comunes en la franja esta semana. Jerusalén, María Rodríguez Abalde. Buenos días, cinco años de tregua o más a cambio del reconocimiento de dos estados es la última propuesta de jamás pero recuperando el territorio de antes de la guerra de los seis días de 1967 y el regreso de los refugiados. Desde Israel no hay respuesta por el momento y según el Canal 12 se trabajan los números 33 rehenes y un alto el fuego dependiendo de la cantidad. Sin novedades, sobra un gabinete de guerra reunido en la tarde-noche de ayer con nuevas fisuras porque medios del país apuntan a desavenencias entre Netanyahu y el ministro de Defensa al cual acusa de revelar detalles de las operaciones. En esta última reunión la futura invasión de Rafal sobre la mesa que cada vez está más cerca. Los miles de reservistas que han bajado desde el norte y también las miles de tiendas de campaña que se pueden ver en Han Yunis por imágenes satelitales son una muestra de ello. Pero según uno de los altos mandos del ala militar de jamás están preparados para luchar ya que si están destinados a morir sería vergonzoso morir cobardes. Novedades también sobre la ayuda humanitaria porque Estados Unidos anuncia que tendrá lista la plataforma en la costa de Gaza para facilitar el suministro en la primera semana de mayo y apuntan a que estarán protegidos por una brigada, un avión y un barco israelíes. Y ayer supimos que el productor Javier Weinstein, cuyos abusos sexuales a mujeres lanzaron en el movimiento Me Too en el Mundo, veía como un juzgado de Nueva York anulaba una de sus condenas. La actriz Ashley Judd, una de las primeras en denunciar los abusos, ha criticado el fallo judicial, habla de una traición para las víctimas, aunque asegura que quienes lo denunciaron saben la verdad de lo que pasó. A pesar de esta decisión, Weinstein seguirá en la cárcel por otra violación. Y como cada viernes hasta ahora, la opinión de la directora del país, la opinión de Pepa Bueno. Pepa, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días a todos. Las dos posiciones que se escuchan estos días sobre el motivo de la reflexión de Pedro Sánchez tienen un punto de conexión. Parece claro que fue un impulso personal tras ver que una organización ultra conseguía judicializar la campaña de acoso que está viviendo su mujer, Begoña Gómez. Pero no se puede olvidar que el protagonista de ese impulso, de ese impulso verdadero, es un superviviente nato con un instinto político extraordinario y que lee muy bien los tiempos actuales. Hay un enorme hartazgo ciudadano ante un clima irrespirable que convierte la conversación pública en un lodazal dedicado a difundir acusaciones sin pruebas, ruido y odio. La pregunta ahora es cómo terminará sus días de reflexión el hombre enamorado y el superviviente político. No hay una salida fácil. Si dimite, deja al país y a su partido en medio de dos procesos electorales y una gran incertidumbre internacional. Si decide continuar, tiene que armar un gran discurso o un plan de acción creíble porque el acoso que denuncia, desgraciadamente, no parece que pare. Y una moción de confianza devuelve la discusión a las instituciones, pero tampoco acaba con el clima tóxico. El lunes, Ángels, sabremos. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Estefanía Molina, Cristina Monge y Carlos Navarro Antolín. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.